Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Utrera el Día. Hoy nos acompaña Ana Consolación García Segovia, saetera utrerana que ya ha venido más de una vez por estos lares y nos acompaña también Antonio Fuentes, quien es miembro de la Escuela de Saeta junto con Conso y también han venido los dos a hablarnos, porque Antonio tiene mucho que ver en el logo de la nueva asociación La Saeta no se pierde, una nueva asociación que ha fundado Conso hace poco y bueno van a hablar un poquillo de la asociación. Muy buenos días a los dos, primero de todo. Y bueno, esta asociación se ha inaugurado en abril pero está dentro del año casualmente o no tan casualmente, el año de los 30 años de la acción cantada de Conso. ¿Ha tenido algo que ver esto o ha sido porque casualidad pura y dura? Buenos días. Ay Sandra, no, la verdad es que no ha tenido nada que ver, ha sido una mera casualidad porque además ya llevaba tiempo rondándonos la cabeza el crear una asociación para poder trabajar, aparte de la saeta, poder trabajar mucho más ámbito del mundo cofrade y del arte sacro, que es la idea que tenemos, que nosotros somos muy inquietos y entonces pues esta inquietud es la que nos ha llevado a crear la asociación. Queremos ampliar, ampliar a más aspectos del mundo cofrade, no quedarnos solo en la saeta. ¿Y por qué ahora? Porque te he entendido que lleva bastantes años la escuela de saeta de Utrena. Sí, pues precisamente por eso, porque la saeta la queremos seguir trabajando en la escuela, queremos que la escuela siga funcionando y esto es totalmente diferente. Esto es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que la idea principal que tenemos es que nosotros sabemos y somos conscientes que tenemos un patrimonio artístico y cultura en Utrena grandísimo y creemos que hay que valorarlo y respetarlo. Para valorar y respetar las cosas hay que conocerlas, entonces eso es lo que pretendemos con la asociación, pues hacer masterclass, hacer visitas guiadas, hacer talleres, para que la gente conozca desde dentro ese patrimonio y sepan valorarlo y respetarlo, o sepamos, me incluyo. Háblanos un poquito del logo, Antonio, que tú has sido el responsable del mismo. Bueno, pues después de ya tantos años metido en este maravilloso mundo de la saeta, cuando Conso me propuso idear el logo para la nueva asociación, lo tenía claro, teníamos claros los elementos que queríamos que tuviera. Y porque, bueno, saeta significa flecha, para el saetero, cuando verdaderamente se siente el que antes sale del corazón, es una oración, por lo tanto tiene que estar refleja la fe, y aunque no todas las saetas se hacen desde un balcón, de hecho nosotros disfrutamos mucho las saetas a pie de calle y en sitios más donde estemos un poquito más resguardados, no tan expuestos, pero el balcón es como un elemento distintivo de la saeta, ¿no? Entonces, la propia letra S de la saeta termina siendo una flecha y en el interior de la letra está el corazón, ¿no? Esa flecha, ese cante sale del corazón y entre la misma letra se trenza el rosario, ¿no? Que, bueno, que es un elemento de nuestra fe con la cruz como principal protagonista y junto al balcón, como si de la propia, del propio balcón, la unión del balcón y el corazón fuera la misma saeta, exactamente. Es ideal, vamos. Estoy aquí en Boba escuchándolo porque es verdad que yo le dije, Antonio, yo lo dejo en tus manos, tú sabes, bueno, él ya me conoce bien además, tú sabes lo que queremos, tú sabes lo que queremos decir con el logo y cuando me lo mandó le dije, este. Bueno, ¿y cuántos socios van ya en esta nueva asociación? Nada, recién inaugurada en abril. La verdad que llevamos buen ritmo, tenemos ahora a día de hoy 35 socios, nuestro primer objetivo son 100, el primero, después queremos ampliar más, entonces seguimos invitando a la gente a que se asocien. Bueno, y como tenéis tanta trayectoria con la escuela, me imagino que muchos vendrán de ahí, ¿no? O sea, como que han emigrado, ¿no? De la escuela a la asociación, ¿no? Sí, el principal, de grosso modo son saeteros, son gente de la escuela, las familias, los allegados y, bueno, gente interesada, gente que sabe lo que vamos a hacer porque además que tenemos un montón de actividades por delante que son muy interesantes. Bueno, en la primera primera evento que he visto que habéis difundido por redes, el 18 de mayo, un taller de fandangos dedicados a las madres. Hablame un poquito de este taller. Bueno, pues ahí vamos a tener a dos grandes artistas y profesionales del tema porque nosotros, aunque todos a lo mejor en algún momento nos hemos arrancado por fandango, pero no sabemos exactamente, no nos pasa como en la saeta que ya después de tantos años de escuela sí sabemos qué estilo estamos cantando y qué estamos haciendo, pero el fandango evidentemente no, es una cosa que a lo mejor hemos aprendido más de oídas y no sabemos exactamente. Entonces nos vamos a documentar y van a estar con nosotros Alejandro Fernández a la guitarra y Leo Reyes al cante y, bueno, son dos pedazos de artistas. Así que yo creo que es una experiencia que va a merecer la pena. Además, quien no se atreva a cantar tiene la posibilidad de ir de oyente, que hay abanico de posibilidades. Hay muchas posibilidades. Además, es que nosotros, eso que dice Antonio es muy importante. Yo, personalmente, soy profesional de la saeta, entonces yo si puedo dar algún taller, puedo dar alguna masterclass, puedo dar de saeta. De otros ámbitos, vamos a contar siempre con profesionales de ese ámbito porque creemos que es importante que el que enseñe que esté bien preparado porque vamos a aprender de cualquiera, ¿no? Tenemos que aprender de gente que sepa y que esté preparado porque esa es la finalidad. Aprendemos. Me imagino que lo he dedicado a las madres porque es mayo y mayo, es el mes de la madre, por así decirlo. Yo además que me confieso Mariana, soy muy Mariana, pero además las madres no son las del cielo, nuestras madres. Es muy bonito decirle te quiero a una madre si se le puede decir cantando el doble de bonito. Sí. Y tras este primer taller que tenéis planteado para el 18 de mayo, ¿qué más cosas tenéis ya en la mente? Porque acaba de surgir la asociación, tenéis muchas ganas y habrá muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Hay muchas propuestas. Vamos a ir a Cantillana, vamos a ir a Cantillana porque ahora el día 25 de mayo es la coronación de la patrona de Cantillana. Yo tengo mucha vinculación con este pueblo y la escuela de saetas también y ahora a través de la asociación pues vamos a ir a la coronación. Ellos nos han invitado y Antonio, que es que es un artista en todos los ámbitos, pues ha escrito una plegaria para la Virgen de la Soledad y vamos a ir a cantársela allí a la coronación, gente de la asociación. Vamos todos los años en Cuarema, con Solle va yendo pues 25 años por lo menos y desde que existe la escuela hemos ido todos los años a alguna representación de la escuela. Yo he ido ya tres veces, que soy un afortunado porque la verdad que es un sitio donde nos quieren mucho, nos tratan con mucho cariño y siempre es un placer volver. Entonces, una manera bonita de devolverle tanto cariño, pues ya que cada primavera le cantamos por Saeta la Virgen de la Soledad allí en su ermita, pues esta vez, que es una procesión de gloria, vamos a hacerle algo, nuestras voces juntas, acompañados de guitarra. Yo creo que va a quedar bastante bien, por lo menos nuestro corazón va a estar puesto igual que que cantarán por Saeta. ¿Y viniendo a tierras utreranas, dejando ya cantillanas? Viniendo a tierras utreranas, después ahora vamos a hacer probablemente unas visitas guiadas a Santiago y después queremos hacer un taller de sevillanas para la Virgen de Consolación, también cuando ya se vaya acercando la época de la feria. Y ya una vez que pase septiembre, si nos vamos a centrar más en el mundo cofrade, especialmente en la Saeta, vamos a tener una masterclass de Manuel Cuevas, que es un saetero top, ahora mismo, para mí es el mejor, la verdad, las cosas como son, pero además es buen amigo y va a venir a darnos una masterclass y después otros saeteros también bastante importantes, con bastante nombre en la Saeta, van a ir viniendo a hacer talleres y masterclass de estilos especiales, particulares, estilo por estilo, para que vayamos perfeccionándonos en todos los estilos. Y bueno, tenemos también en mente hacer algún viaje cultural, pues al Rocío, a Bela Virgen del Rocío, a Málaga, a Bela cautivo de Málaga y algunas cosas más. Bueno, y cuando se acerque ya por completo la época cofrade, que es en torno a febrero, marzo, abril, dependiendo de en qué fecha caiga la Semana Santa el año que viene, ¿la escuela y la asociación van a unirse en una o cada una va a seguir con sus actividades? Cada una se irá por separado. La asociación es una cosa totalmente independiente de la escuela, la escuela es algo municipal que gestiona el ayuntamiento, aunque yo sea su directora, no tiene nada que ver con la asociación y además son compatibles totalmente. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre hemos llevado a gala, que en la escuela siempre nos hemos considerado una gran familia. Entonces es verdad que aunque el curso se acaba, porque llega la Semana Santa, se recoge la última cofradía y ya digamos hasta que no vuelva a empezar un nuevo curso, que hay años que hemos arrancado prontito, pero los últimos años hemos arrancado más bien tarde. ¿Qué pasa el resto del año? Pues seguimos teniendo todos mucho contacto y seguimos intentando quedar y hacemos porvernos y organizamos cosas. Entonces la asociación digamos es también la manera de que esas reuniones no se pierdan. Exactamente, de mantener contacto porque verdaderamente lo necesitamos. Y lo aprovechamos además. Lo aprovechamos mucho. Entonces hay que dejar claro a las personas que si están interesadas en hacerse socios, ¿cómo lo tienen que hacer? Pues tenemos una página web donde está toda la información que es la saeta no se pierde o el no de punto con y después, no punto es, y después tenemos un correo electrónico la saeta no se pierde arroba gmail.com y bueno, si no a través mía me pueden buscar por las redes sociales también. Y bueno, tenemos una cuota de socio que es casi simbólica porque son 30 euros al año, que se puede pagar incluso en dos veces semestral, para los jubilados es de 25 euros, para si se hace socio a la familia hay descuentos, o sea, es algo simbólico, pero es verdad que hay que tener una cuota para poder trabajar y hacer actividades. Pero bueno, que invitamos aquí a todo el mundo porque la verdad es que tenemos muchas actividades en mente, tenemos muchas cosas que hacer y para eso necesitamos gente. Necesitamos que, y además que tenemos las puertas abiertas a todo tipo de gente. Oye, es verdad que estamos más centrados en el mundo cofrade, en el arte sacro, nosotros vamos a hacer también, vamos a contar con vestidores, con floristas, con restauradores, porque queremos aprender un poquito de todo, pero que no dejan de ser cultura y de ser arte. Eso hay que reseñarlo, que aunque se llame la saeta no se pierde, no es solamente la saeta, sino que está abierto a más ámbitos culturales, siempre dentro del mundo cofrade y el arte sacro, como bien habéis dicho, pero cultural en general. Claro, que no es para aprender a cantar, es para todo y vamos a hacer de todo, entonces las puertas están abiertas a todo tipo de público. Pues si no queréis añadir nada más, yo creo que ha quedado bastante claro, dejamos el guante ahí para que el socio o socia que quiera apuntárselo recoja y bueno, esperemos que llegue ya más de 100, que es el objetivo inicial, pero a ver si llega más de 100. Esperemos que sí. Según que sí. Pues muchísimas gracias a los dos por venir y mucha suerte.